¡Suscríbete! Tal y sin embargo no parece por la labor ¡Puta! ¡Y A! ¡En serio! Cada vez que te mueras No hace falta Cada vez que se muere ¡Coño! Y no tengo al 100% eso, claro Tenía que haberme cambiado el arma cuando tuve oportunidad Pero no lo hice De hecho no sé si he tenido oportunidad Oye, tirarle todo lo que veáis, ¿eh? Por mí no os cortéis ¿Y tú por qué no vas con la camper, gilipollas? Garrus, eres un camper Te he comprado mejoras para la camper Y luego vas y mueres porque no estás donde tienes que estar No me extraña nada en absoluto Voy a abusar de los Medigel porque nunca los gasto Ahí, oye, que tropiezo ¡Y! ¡Ey! ¡No ha gritado! Esta vez no ha gritado Y siempre grita la puta inteligencia artificial De los huevos Se ve que no le tenía mucho cariño Al robot ese Paró la música CPU Me gusta A ver, ordenador Aquí súper escondido en una esquina 2625 créditos Vale Esperaba algo más a ser una CPU así random No, aquí había otro ordenador abandonado Pero no tiene nada Voy a avanzar Porque aún me queda otra instalación que visitar Y no la he visitado Voy a romper eso porque me cae mal Tal vez no debería haberlo hecho Si fallo la derivación de alguna de estas puertas Fallaré la misión Así y sin más Con dos cojones Aunque mira que hay tiempo de sobra Y son fácil Y este puzzle es el más fácil que te pueden poner En el del texto a lo mejor te puedes equivocar o algo Pero en este no hay No tiene pérdida Es un normal Coño Espérate ¿La inteligencia artificial está expuesta a negociar? ¿Por qué ha puesto cara como de... ¿Qué cojones? Le hemos quitado la inteligencia artificial a disparos El robot está intentando joder eso Ya, molestas Aunque el robot se me caía bien Se volvió un poco tontico Pero... Molaba Pero hay que quedar algo guay Vale Segunda parte de la misión Qué larga es esta puta misión Más vale que me den algo bueno Alguna armacheta o algo Que la verdad es que ni siquiera sé por qué estamos haciendo esta misión No sé cuándo me la dieron Ni por qué motivo me la dieron Es como... ¿Inteligencia artificial se ha vuelto loca? ¿Perteneces a Cerberus ahora? No Pues sí, pues ya está Pues soluciona mis problemas ¿Por qué otro motivo? No recuerdo cuando me la dieron, de hecho Supongo que una de las múltiples veces al principio Que salía el hombre ilusorio Oye, ¿qué ha pasado esto? A ver si me ayudas y lo haces Ah, sí, sí, sí Luego Pues era una de esas misiones que me dio Pues no pensaba que fuera tan... Tan larga Vale Si esto no son tres bombas Que venga Dios y lo vea ¿Cómo puedo...? No puedo cogerlas No puedo hacer nada con ellas Pero yo... No sé, es una... A lo mejor es después Pero cualquiera diría que coge esto Y pon las tres bombas por ahí Porque no sé qué pintan entonces No les puedo disparar, por cierto No Bueno, vamos a matar a Geth Lo bueno es que ya no va a haber que hacer más plataformeo, imagino Con fuego en el volcán Y bueno, esta nave no es mala para plataformear Sube un huevo Calla, ya me lo dijiste antes ¿Dónde hay que ir? ¿Es para allá o es para acá? Ajá, gracias, flecha Vale, ¿qué? ¡Ue, hei! Para dentro de la roca Perfecto, vale Vale, el juego quiere que vaya por el camino, ¿verdad? Supongamos que sí No, de hecho ahí está en la entrada Anda mía, puedo flotar en el agua Si es que es totalmente Es una especie de hovercraft futurista Míralas Otra vez aquí Me está diciendo ¿Quieres coger la...? Tiene que haber alguna misión extra Que no he aceptado E involucra llevar estas tres cosas Tiene que haberlo por obligación Y no la he aceptado Pues no sé por qué No la he visto Si hubiera visto hacer esa misión La hubiera hecho A ver, flecha No me lo dejas nada claro ¿Quieres que pase por aquí dentro? Imagino Pero no veo la forma de pasar por aquí No, un momento Esto es el último sitio En el que tendremos que ir Hace falta abrir los tres sellos O sea que por aquí no era Vale Y ahora ya lo sé Supongo que habrá que dar una vuelta Pero la flecha esa No me lo dejaba nada claro Aquí, tengo que dar la vuelta por aquí Sí, la flecha está contenta Vale, es por aquí Esas tres bombas que hay a las afueras De cada una de los sitios A los que hay que ir No me gusta nada Porque es posible que es una misión Que no haya aceptado Pero es posible que es una misión Que tenga que hacer después Y me hagan volver hacia atrás Lo cual no me gusta Volver hacia atrás Esta misión me resulta un poco rara Parece como que estuviera más diseñada Se parece más a una misión del Mass Effect 1 Que no a una misión del Mass Effect 2 El mismo equipo de antes No lo pienso cambiar He dicho que voy a terminar esta misión con estos dos Y con estos dos la termino Parece que está más diseñada Parece más una misión del Mass Effect 1 que del 2 Ves a este sitio y haz esto Ves a este otro y haz esto Y mientras tanto tienes una sección de vehículos Entre medias Porque aquí las secciones de vehículos son inexistentes No existen Y aquí lo han metido Es como Ves el vehículo para acá y haz esto Ves el vehículo para acá y haz esto Y en realidad Falta, falta El vehículo no hace Porque perfectamente podían habernos mandado directamente A la estación número 1 y a la número 2 Se corta siempre la grabación justo antes de que termine la última palabra Vale Sistema de defensa Y bueno De todas formas La misión esta no está mal No está mal ¿Qué hago en la hostia? Mierda, no puedo No puedo romper eso Ah Ya entiendo lo que hay que hacer Lo he hecho de casualidad Pero gracias cañón Geth Vale Esta vez el cañón Geth No ha fallado Notamente al moverme más rápido Y salir de ahí En cuanto me empiece a apuntar No esperarme a que Disparar en el último momento Pero vamos Tengo que romper las defensas Gracias a su propio cañón Y Y abrir eso Con un poco de suerte En cuanto entre dentro Ya no habrá que hacer más cosas con el vehículo Que no está mal el vehículo Se maneja mejor que el del 1 Mucho mejor que el del 1 De hecho Porque el del 1 Es que era malísimo Era increíblemente malo Pero bueno Un poco de variedad No hace daño Hola inteligencia artificial Quiero que dispares Aquí, 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 aquí Dispara, 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 dispara Me voy A ver, aquí, 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 hola, estoy aquí, hola, dispara, 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 coño, que coño, que, vale, saltar encima de eso me hace daño Ahora ya lo sé Cuidado Joder, no seas No, 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 no dispares Un momento Puedo hacer que lo destruya él mismo Y haya atravesado otra roca Mientras tanto Dispara aquí Aquí Estoy aquí No me ve Oye Estás muchísimo visco Menos mal que el disparo ha pasado otra vez Te vas a estar quieto ya con el cañoncito Has estado antes disparándolo media puta hora y ahora no le disparas nunca Hay otro círculo ahí, estúpidos círculos de las bombas Ahora dispárame aquí, por favor Oye Aquí Tú Esto Gracias ¿Y ahora podrías dejar de disparar? No, no podrías Pero sí que se puede cargar las defensas ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Ma Ah, hola río Sorpresa Ah, tengo que destruirte también, claro Tiene sentido Esto dispara más mal No has visto nada No hay nadie destruyéndote Es mentira No hay nadie destruyéndote No hay nadie destruyéndote No hay nadie destruyéndote La entrada a la nave es ahora clear Podría haber entrado directamente A lo mejor, sin tener que destruirlo Claro que como lo haga Me despido del coche de para siempre No puedo investigar el planeta a pie Es una lástima Vale, no te digo El paladio y todo eso está bien Aunque tengo un millón de minerales Pero munición de arma pesada Quiero munición de arma pesada Quiero probar por lo menos una vez el arma esta Llevo ya no sé cuánto tiempo con ella equipada Sin poder utilizarla Porque seguramente hasta que no está al 100% No puedo hacer nada de nada Y no he encontrado ninguna forma de cargarlo manualmente No utiliza energía No le chupa la vida a los enemigos Que yo me haya dado cuenta ¿Qué? 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 Mola que la grabación diga Aquí hay una inteligencia artificial chunka Ah ¿Veis? Hola ¿Qué me vendría bien aquí ahora mismo? Un arma pesada cargada al 100% ¿Qué es lo que no tengo? Un arma pesada cargada al 100% Y Garrus ¿Por qué te pones el arma esta Cuando te sale a ti de los putos huevos? ¿Qué vez que empezamos una misión supongo? Un arma pesada cargada al 100% Haciendo todas estas máquinas dormidas es increíble Es como la muerte mirando a nosotros desde las sombras Yo prefiero trabajar en la estación Vulcan Sí, no, no sé yo si prefiero trabajar en la estación Vulcan Hombre, hola Como odio las putas caras Si no es porque sean las caras Las caras me tocan los huevos Pero es que me gritan Luego intentaré regular el volumen Para que no sea muy molesto Cuando todos estos vídeos Porque la puta inteligencia artificial Se han pasado 100 pueblos con las caras ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mira, ¿lo ves? Si por lo menos dijera algo que se entendiera Pero para que me digan ¡Uuuh! 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 Pues no me apetece Mírala, no mires Esto es bastante grande Y no quiero saltarme nada Sin una simulación Si estos gatos se despertan Hay una probabilidad de 98% Deberíamos estar muertos en dos minutos Estoy empezando a apaginar a Lanigan Muy bien Cuando tienes un porcentaje de 98% No dices el porcentaje Dices Vamos a morir como cabrones Garrus Que susto me has dado, tío Con el traje ese ahí brillando en la oscuridad Parece un Geth total Y... Estos son Geth muertos O no han despertado Oh, quita O son los que murieron contra los humanos Pero los humanos estarán todos fritos Bueno, eso no me extraña En todos los sitios que visitamos Siempre es después del apocalipsis universal Siempre están todos muertos Hálloween fue ayer Lanigan se volvió a usar Pantos de zapatos Le he escuchado la mierda de todos Ahora definitivamente lo odio Bastante que no se llevó ningún disparo A Lensflare Puerta tras puerta Puerta tras puerta Es raro que para haber despertado Imagino todos los Geth No hayamos luchado contra ninguno todavía ¿Habrán hecho un buen trabajo Los de esta instalación Limpiando a los Geth? Por cierto Deja de mirarme Todo está fuera de wire Archer declaró un lockdown Pero nuestra instalación ya está infectada ¿Qué quiere el Geth? Y nos sigue gritando Porque nadie lo entiende No, nadie lo entiende Yo tampoco entiendo Lo que mierdas dice La puta inteligencia artificial Y dudo que nadie lo entienda Seguro que si Pones la grabación al revés Y... Te sale una imagen de esas De un código de sonido turbio Pero vamos Que así Simplemente oyéndolo No tengo ni puta idea De qué coño me está diciendo No, 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 no No, no, no La viaja está clara y dejando a otros Abre No, no, no Es como si nos apretara Pero no Alesia Aún Estoy tremendo De un código de sonido Puede ser, porque a mi también me está cerrando y abriendo algunas puertas según le apetece. Al fin y al cabo, que es lo por que puede pasar. Anda, mira. Cables, pelados y agua. Bien. ¡Yuhuu! Música gratis. Chupate esa, EGAE. Hola. Arriba, mover el bloque. ¿Esto es un puzle? Eh, ahí está lo que tengo que... Esto va a ser un... Esto va a ser un... Baterías. Normalmente las baterías suelen ser munición tocha. Si me tiro aquí, no puedo tirarme aquí. Es un puzle. Me esperaba cualquier cosa menos un puzle aquí. Y quiero llegar ahí. Me esperaba... Juraría, me esperaba un huevo de enfrentamiento. Vale. ¿Tocar botones al azar? Arriba. Ah, vale. Esa es una representación de donde están las cosas. Para allá. No. Vale, estoy moviendo ese. ¿Cómo muevo otro? Selecciono el bloque. Vale. Vale. ¿Dónde estoy yo? A ver, estoy seleccionando ese modelo para allá. Y... Para arriba, tal vez. ¿Qué? ¿Dónde he movido el qué? Vale. Eso... Esos bloques son esos tres bloques. Si supiera qué es lo que estoy moviendo. A ver. Eso se ha movido para allá. Ajá. No sé qué representa cada cosa. Y eso para allá. Y ahora lo tengo que mover para arriba, imagino. Así tal cual. Más. Vale. No me parece difícil. Esto lo muevo uno para arriba y... Ya está. He solucionado algo. Ahora no puedo... No puedo llegar hasta ahí, ¿verdad? Vale. Es evidente. Si es tres de grande, es por algo. Abajo. Mierda. Coño. En serio. Yujo, el poder de la esquina. Vale. Pues guay. Pero... Voy a hacer una cosa. Si puedo mover esto para la derecha, lo moveré. Porque quiero llegar hacia eso. Porque me interesa ver ese portátil. Y lo que contiene. Eh, a ver. Es mover este hacia abajo. No sé qué gilipollece. ¿Por qué he movido...? Era mover ese hacia la derecha. ¿Por qué lo he movido hacia abajo? No tengo ni puta idea. Tú. Arriba y a la derecha. Y a la derecha. Créditos. Medigel. Munición para armas pesadas. 95, claro. Que si no podía ser de otra forma. No podían darme el 100%. Vale. Ahora lo voy a poner bien. O bueno. La verdad. Si os digo la verdad. Estoy casi seguro de que esta no debería ser la solución correcta. Porque yo creo que pasar por la esquina no debería poder pasar. Pero... Puedo. Podía. Ah, vale. Ahora puedo. Ah, el portátil estaba aquí. ¿Dónde está el portátil? Mejor ya que era una de esas cosas que había ahí. He visto portátil. Ahí lo veo. Vale. Piratear. Me gusta piratear. No, no. No puedo ir ya para arriba. Guay. Créditos nada más. Bueno. Hola. No has visto nada. Fijuemosle. No falla, macho. Pueda conversación tiene. ¡Eh! Y han revivido estos. Menos mal. No hay que encontrar. Sabía que esto era demasiado fácil. Claro que estaba claro. Ni siquiera los matas tú, sepa, macho. Estás perdiendo forma. Por aquí no hay nada. Ah, matar gente, bieeen. Que cabrón, se cubren las espaldas lo primero. Quiero. Baw. Hola, que es que me he encontrado por todas partes y que no atacabais. Estaba claro que ahora sí. ¡Vamos por la opción! ¡Vamos por la opción! Estoy yendo por otras zonas distintas porque no recuerdo esta parte. ¡Vamos por la opción! ¡Vamos por la opción de los 1 a 6! ¡Vamos por la opción! ¡Vamos por la opción! No estaba puesta la munición congelante. Ya decía yo que no congelaba a nadie desde hace mucho tiempo. No sé cuándo la he quitado pero ha sido por accidente. ¿Alguien me dice por dónde es? Gracias. Cosa que sirve para decir por dónde es. Estamos tomando otra ruta. Es evidente ya. ¡Coño! ¡Se ha muerto uno de ellos solo! ¡Cuidado! No asustes a Garrus. No asustes a Garrus. Tali, no estás bien ahí. Lo he congelado siendo invisible. Ahí estaba congelado, aunque no se pueda ver. Míralo. Pues iba invisible y de repente echó el plonk y se ha volcado. Vale, una cosa. ¡Ah! No puedo. ¿Tengo que poder pasar para allá? ¡Oh! Vale, sí que puedo. ¡Ojo! Secreto. Porque la puerta estaba hacia atrás, pero aquí hay cosas. Y quiero las cosas. ¿300 créditos? ¿Dónde debe estar la mierda? No, no podía. No, no. Para mí no podía haber nada bueno. Siento un teléfono. ¡Ah! Bueno, venga. No pasa nada. Vamos a seguir por donde estábamos. ¿Por aquí se puede ir? Eh, no. Coño, que está Tali peleando así contra la gente y yo estoy pasando como de la mierda. No, no lo veo. Ahí está. Mierda. ¡Tali! ¡Ah! Me ha quitado el sitio, cabrona. Por aquí seguro que no hay perla. No, no veo forma de entrar ahí. Vendeja artificial no es tan lista. Podría haberme, literalmente, cerrado todas las puertas. En lugar de dejarme algunas para abrir. Se ha ido cerrando unas y abriendo otras, como han dicho la tripulación. Esto ya estuve aquí y supongo que esta grabación ya la vi. ¡Buenas! Un montonaco ahí. Me quitan el escudo en un momento y juraría que la armadura nueva que me puse me daba más escudo. Pero lo más seguro es que me diera casi todo de salud y casi nada de escudo. O sea que el escudo lo tendré casi básico. No habrá mucha diferencia. Tengo la pistola. ¿Me he quedado sin munición? ¿En serio? ¿No? ¿Por qué te has puesto la pistola? Vale, este drone de combate no es amigo. Oh, de hecho hay varios. Joder, ¡ah! El centro neurálgico de los huevos. Lo que estaba ahí abajo que vi. No, 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 centro neurálgico caca. Venid conmigo gente, tirar cosas. Me está disparando desde abajo y no... Ah, vale. Están estos disparándole. No has visto nada. No has visto nada. ¿Por qué no puedo tirar el poder? ¡Coño! No jodas que alguien lo ha congelado y hemos matado el centro energético así tan rápido. Guay. Voy a fliparme. No puedo saltar hacia él. Ahora puedo saltar hacia él. ¿Qué más falta? Porque algún tonto tendrá que faltar. Siempre hay alguien. No, no. Vale, nada. ¡Hola! ¿No te destruí nada más entrar aquí? Debía hacerlo.